El problema de volúmenes de revolución me dice que tenemos la curva igual a x cuadrado más 1 en la parábola que está aquí representada, la recta y igual a 4 que está también aquí representada y no dice que calculemos el solio de revolución, entiendo que es el volumen lo que hay que calcular al rotar sobre el eje y igual a 2, el eje y igual a 2 es este, tiene que rotar sobre esta recta esto es el eje de giro, entonces ¿qué es lo que genera el volumen? yo entiendo que el volumen lo va a generar lo que es el área encerrada entre la parábola, la recta igual a 4 y el propio eje o sea que eso no intervendría en la generación del volumen esta área es la que va a generar el volumen y entonces el volumen va a tener más o menos una forma así el cuerpo de revolución pues así será más o menos esto sería lo que sería la sección de ese volumen voy a calcular este punto, lo vamos a necesitar y también este otro punto para calcular esos puntos simplemente igualamos la ecuación de la parábola con la de la recta, para allá del punto de arriba es igual a 4 igualando x cuadrado más 1 igual a 4 x cuadrado por tanto será igual a 3 y de ahí deducimos que la x es o más o menos la raíz de 3 este punto por lo tanto le corresponde una x de raíz de 3 positiva y esta una raíz de 3 negativa y este otro punto pues lo mismo si igualamos la parábola a la recta y igual a 2 casi se ve a simple vista pues la x cuadrado es 1 1, o sea que la x que corresponde es más o menos la raíz cuadrada de 1 que como sabemos es más y menos 1 entonces este punto tiene una x de 1 y este tiene una x de menos 1 entonces lo que voy a hacer yo aquí es separar separar el volumen en 3 volúmenes o sea si tomamos solamente este rectángulo me va a generar un cilindro un cilindro macizo este rectángulo al girar alrededor del eje y igual a 2 me va a generar el volumen de un cilindro que va a tener de radio de la base 2 y de altura esta altura que también es 2 este volumen este volumen esto sería su sección este volumen lo voy a llamar v1 v1 será un cilindro área de la base la base en radio 2 por lo tanto pi por 2 al cuadrado y por la altura que hemos quedado que es 2 también de menos 1 a 1 8 pi es lo que sería el v1 y v2 son dos volúmenes que son iguales que es lo que generaría esta área al girar alrededor del eje como son iguales lo voy a hacer con una y la otra pues la multiplicamos por 2 esta es la misma área que va a generar otro volumen exactamente igual entonces el método de las arandelas consiste en ver cuál es el radio superior y cuál es el radio inferior al girar el radio superior aquí es evidente que casi siempre depende de x lo llamo siempre r de x pero en este caso no depende de x porque es constante ¿no? cuánto es lo que llega aquí arriba pues eso es 2 en cambio el radio inferior ya sí que es variable porque si por ejemplo lo pongo aquí pues vemos como al moverse la x este r que lo llamo r pequeña de x depende de dónde lo hagamos pues tendrá un valor o tendrá otro este sí depende de x entonces el método de las arandelas con este volumen lo voy a llamar v2 y ese también porque son iguales luego lo multiplicamos por 2 por lo tanto v2 fórmula de método de las arandelas pues es pi por la integral desde el extremo inferior es decir del primer valor que toma para la x ese radio y el último del radio superior al cuadrado menos el radio inferior al cuadrado todo esto por diferencial de x bueno el radio superior es 2 eso ya lo hemos dicho y el radio inferior es la ecuación de la de la parábola pero cuidado la x de la parábola para por ejemplo para 1 pues es 2 en cambio aquí el radio inferior para 1 es 0 o sea que le tenemos que restar 2 lo empezamos a contar a partir de la de la recta y igual a 2 esta distancia no desde el origen o sea que r la única pequeña dificultad de este problema rx es x al cuadrado más 1 menos 2 menos 2 hay que restarle 2 o sea que r pequeña x es x al cuadrado menos 1 para que ahí siempre vaya la medida correspondiente según va variando la x pues esta es la medida de r de x por lo tanto podemos hacerla bueno y los límites de integración lo hemos calculado antes el inferior es 1 y el superior es raíz de 3 porque va a ir moviéndose de 1 a raíz de 3 lo que va a ir recorriendo todo eso por lo tanto a es 1 b es raíz de 3 la r pequeña es esta y la r grande ya lo hemos dicho en este caso es constante y es 2 así que vamos a hacer la integral ya lo que sería el cálculo de la integral integral de 1 a raíz de 3 de r al cuadrado que es esta es la fórmula bueno ponemos el pi si queréis delante r al cuadrado que es 2 al cuadrado menos lo otro que es pi aquí nos queda 4 deshaciendo el binomio cuadrado del primero cuadrado del segundo doble producto veis que cambio el signo porque lleva un signo menos delante total que me queda poniéndolo como polinomio ordenado menos x4 más 2 x2 4 menos 1 3 esto es el integrando y ya podemos hacer la integral integral de x4 es menos x5 dividido 5 más 2x3 dividido 3 y más 3x y esto lo tenemos que hacer variar desde 1 hasta raíz de 3 ya sabemos primero primero para el límite superior raíz de 3 elevado a 5 dividido 5 más 2 raíz de 3 elevado a 3 dividido 3 más 3 raíz de 3 todo esto para el límite superior menos para el límite inferior pues es un 1 o sea que es menos 1 entre 5 más 2 tercios y más 3 pues esto haciendo la operación me sale en total 2 coma 0 0 7 pi bien ahora tenemos que juntar todo tenemos el volumen del cilindro ese central que lo habíamos hecho directamente 8 pi y luego dos veces este volumen porque era uno a cada lado ¿no? por lo tanto el resultado final v igual el v1 más dos veces el v2 v1 era 8 pi más dos veces este resultado total 12 coma 14 pi podemos poner unidades cúbicas 2 1 2 2 3 2